Ok muchachos Llega el momento Votación final para los Slam Ahora si que si La cosa es la cosa Supuestamente ya no Habrá oportunidad de volver a votar Así que tengo la ilusión de compartir Con vosotros mis votos definitivos De los premios Slam En potencia 4 Aquí lo tengo chicos todo preparado y listo para el despliegue Así que vamos a ello Clip del año Ataque a la bandera de Francia La jaca Si aparece ahora No se cual es No se cual es Amigos ya Me da igual cuales son los otros clips Creo que el clip del año sin ninguna duda es esto Solamente con ver la cara Es que es este clip Yo aquí lo tengo bastante Bastante claro Fail del año Creo que no pasó O no si si nosotros votamos este ¿Verdad? Este fue lo de Lo de tirar de la cuerda Esto Esto fue espectacular La verdad Lo de tirar de la cuerda Es que esto Creo que es este ¿No? A ver un segundo Dejadme comprobarlo Pero creo que si Creo que es el que estoy diciendo En los O-Games ¿Verdad? A ver Dejadme un segundo Ver vídeo Ver chequear que todo esté en orden Si en principio todo está en orden Puedo Puedo compartirlo con ustedes Muchachos Espera Luego le tendré que dar aquí ¿No? Vale Perfecto Todo controlado Si es el de la cuerda Es el de la cuerda Es el de la cuerda Esto es impresionante O sea Sencillamente esto es increíble Este clip es increíble Este clip es increíble Mira, mira, mira Este es mi burst Este es mi burst No está haciendo literalmente nada ¿Vale? O sea No está haciendo nada Absolutamente Mira, 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 mira Ah, sí, es verdad Lo de los Squid Perdón He dicho los O-Games Los Squid Games Verdad Tenéis razón Mira, 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 mira Mira, mira, mira No está haciendo nada Absolutamente O sea Yo lo siento pero O sea Aquí Lo tengo claro Fail del año Para mí es este Es que vamos a ver Ya está a punto Para mí es el Enfado del año Enfado del año Enfado del año Yo aquí creo que voy a votar Al de Luzu Porque es ver a Luzu En un mood El cual no tiene ningún tipo de sentido Ver a Luzu así Así que voy a votar a Luzu Esos clips están controlados Baile del año Baile del año Creo que me quedo con el de Auron, ¿eh? Creo que me quedo con el de Auron Hola, ¿qué tal? No, que me salta el copyright No 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 Nah, esto Yo aquí Lo tengo claro, muchachos O sea Va para Auron Y lo quito Porque si no me va a saltar el copyright Vale Roleplayer del año Ostras Claro, aquí estoy bastante dudoso Dubitativo Dubideante Maximus O Reborn Yo estoy entre estos dos La verdad Entre estos dos Es que lo que ha hecho Reborn Yo creo que ha sido increíble, ¿eh? En plan, en general O sea Dios Pero este año ha estado muy caliente Maximus Voy a darle Maximus Ahí va mi voto Espero que nadie me fune Ni cosas del estilo, ¿eh? Esto ya sabéis El jugador Jugador Claro Ah Pues ni idea Voy a votar a Reven Porque le conozco Pero es que no tengo ni idea Bueno, Mixwell también Sí, Mixwell sí que le conozco Mixwell ¿Quién lo ha hecho mejor aquí, chicos? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho mejor aquí? Yo creo que Mixwell, ¿no? Sí, sí He visto clips de Mixwell Que son muy tochos Mixwell Moto Mixwell Vale, mejor cobertura informativa No está el Shure No ha pasado el Shure Wow Bueno, aquí yo lo Claro Entre estos, evidentemente Tamayo Bueno, qué raro que no ha pasado el Shure ¿En serio? ¿What? No ha pasado el Shure Ostras, qué cosa más rara, ¿no? Bueno, mi voto va para Tamayo En este caso Eh, Caster del Año Claro, esto fue lo que dije Es que es dentro Uf 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 Ulises es muy tocho, ¿eh? Claro, es que Vicky no la conozco, ¿eh? O sea, sin más Hablo de lo que conozco Es que son tochos los tres Son muy tochos, tío Suha en Fortnite Cuando arranca Voy a votar a Suha Voy a votar a Suha Cuando arranca Suha Bah, es increíble Streamer IRL del Año ¡Ja, ja, ja! ¡En serio! ¡Ostras! Aquí hay una persona Que yo he visto más que el resto Digamos, durante este año Pero, eh Si voto a esa persona A lo mejor Eh Hay algún que otro Problema Como quien dice Pero aquí me sorprende Que, o sea Aquí ha caído gente Que yo recuerde ¿En serio han pasado? ¡Ostras! Aquí había gente Todo top, ¿eh? Y no están No han pasado Qué raro, tío Bueno, a ver Es así, ¿no? O sea Es así Eh Voy a votar a Kiri Amigos Voy a votar a Kiri Kiri es el futuro Pero hoy Y si no voto a Kiri Voto a otra persona A lo mejor me regañan Así que vamos a votar a Kiri Vamos a votar a Kiri Eh Canción del Año ¡No! ¡No! No ha pasado No me lo puedo creer Chilgos Tienes un radar ¿O qué pasa aquí? No me lo puedo creer O sea Es imposible Es imposible Es imposible He votado He votado a Kiri He votado a Kiri ¿Vale? Todo en orden Todo en orden He votado a Kiri Todo en orden Eh Canción del Año No ha pasado la de Sinapsis No me lo puedo creer Chavales No ha pasado la de Sinapsis Bueno, aquí Evidentemente Sin duda ninguna Para mí en lo personal La de Agus O sea Esto está clarísimo Vamos, o sea VTuber del Año El único que conozco Es algo bueno de Zilberg Y todos los clips Que yo he visto por TikTok De este hombre Es literalmente Jesucristo para mí Así que lo tengo claro Zilberg 100% Vale Talkshow del Año Wild Project Esto tampoco O sea Es algo que también tengo Bastante claro Evento del Año A ver Creo que esto del Gran Premio Fue el de DJ Mario ¿Verdad? Creo Ah, no Este no fue O sea No en el que yo participé Correcto Vale, sí Me he confundido Nada, bueno Sea como sea Yo aquí lo tengo claro O sea Para mí es la velada del año Creo que todos lo tenemos claro ¿No? La velada La velada La velada Ya está Es evidente Streamer revelación del año Yo aquí lo he dicho A mí la persona que más me ha sorprendido Que más he visto Y que pude compartir equipo con él Durante los SoGames Fue con Noni Me cayó súper bien La verdad Y creo que este año Ha metido un boost Bastante tocho Sé que los números De Quackity De Rivers Y de Spring Están a otro nivel Ya no solamente me refiero Con respeto a Noni O sea Con respeto a cualquiera O sea Son otro level Yo voy a votar a Noni Que es con el que he tenido Algún tipo de relación Y hemos podido interactuar Así que mi voto Va para él Continuamos chicos Nos quedan tan solo 3 Mejor miniserie de contenido Creo que aquí fueron los Squid Craft La verdad No jugamos aquí Estuvimos presentes En los SoMinecraft Games Me pareció impresionante O sea Esto me pareció increíble Un eventazo Del copón O sea Del copón Le meto los Squid Games O sea Creo que este evento No tuvo ningún tipo de sentido O sea Sí Squid Games Para mí Para mí es evidente Mejor serie de contenido Tortillalan o Karmaland Yo estoy en esos dos Aunque en la Twitch Cup De Pokémon Hubo una cosa Que me sorprendió muchísimo Y es lo bien Que estaba programado ¿Sabéis? Lo bien que estaba programado Que hubiese personajes Que eran los propios streamers Y tal Eso me pareció Impresionante O sea Increíble Pero claro Yo Aquí ya digo Entre Karmaland Y Tortilla Estoy ahí La verdad No lo sé No lo sé Yo creo que voy a votar Karmaland Porque ahí están como los míticos Vamos a decir Metieron a IoJuan Creo que también metieron Aquí metieron a Spring Creo que fue No me acuerdo Pero a IoJuan Voy a votar Karmaland Porque es Karmaland Aunque Tortillalan Estuvo súper impresionante La verdad O sea Vi algunas cosas de Tortilla Estuvo muy guay No Otra vez aquí No Por favor No me lo puedo creer Voy a tener que volver a decidir Otra vez con esto tío Este es Este es para mí O sea Esto es lo más difícil Ya lo dije en la anterior fase Elegir entre ellos O sea Yo estoy entre Auron Ibai E IoJuan No por nada O sea No es que tengan nada en contra del Mariana Ni nada en absoluto Sino porque es que al Mariana Durante este año No he visto nada O sea No suelo ver contenido en internet No suelo hacerlo No al menos de este estilo Veo otros contenidos Otros contenidos Otros contenidos más relacionados Con temas de finanzas, inversión y demás No desvariéis que ya os veo venir Entonces Entonces De lo poco que veo Es a Auron Ibai A Juan Y claro Aquí estamos Aquí estamos en lo de siempre ¿No? O sea Tienes a Ibai Que bajo mi punto de vista Está a otro nivel O sea Es que considerar a Ibai streamer Creo que es como Limitar A una definición Bastante básica Entre comillas Lo que Ibai es capaz de hacer Lo que Ibai ha hecho Y al punto en el que está O sea Ibai es el único que ha conseguido Transcender Del tema de 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 ser streamer O sea Para mí está a otro nivel Entonces Por ese punto Pero claro Luego dices Tienes a Auron Y tienes a Juan Tienes a dos personas Que no necesitan De hacer nada Extraordinario Para mantener Una atención De la gente Una retención Y unos números Que no tienen sentido O sea No tienen sentido Entonces claro Que difícil es esto Que difícil es esto Chicos De verdad Esto es muy Muy complicado Para mí Sin ninguna duda La categoría La categoría más difícil Voy a mantener Mi voto en Auron Porque para mí Auron y Juan Tienen Los dos Una capacidad Para entretener Que es Impresionante Impresionante Pero Auron De momento A día de hoy Llega a más gente Y ha batido un montonazo De récords A nivel de audiencia Lo que hace Juan Me parece increíble Tiene un Creo que Juan Es una persona Que ha estado durante Mucho tiempo Creando contenido Pero que hasta Que se le descubrió ¿Sabes? Cuando se le descubrió Fue como Es una joya Que tenía que estar ahí Evidentemente Eso Creo que nadie se lo quita Y lo de Ibai Es que creo que lo de streamer Se le queda corto Tío O sea Yo que yo creo Que decir Que es un streamer No sé Es que se le queda corto Creo que está a otro nivel Ya es que Estos son mis votos Chicos Este es el que más me cuesta Entre Juan y Auron Es lo que más me cuesta Ya digo Pero porque para mí Ibai Eso Llamarle streamer Solamente streamer No sé Ya digo Está a otro nivel Para mí Entonces Bueno Pues estas son mis votaciones Chavales Esta es mi selección Me podéis funar Lo que queráis Podéis insultar No te imaginan A ver Obviamente Todo lo que he dicho Es desde Desde el respeto Es desde la admiración A compañeros que están aquí presentes Y bueno Y que les deseo lo mejor Que ganen el mejor Amigos Estos son mis votos Estoy abierto a funaciones Vamos a enviar los votos Ahí estamos Amigos Esto es Mi Última participación En los SESLAN Evidentemente Ya no se podrá Volver a votar Supuestamente Así que nada Les deseo Mucha suerte a todos También agradezco Por supuesto Que todo salga genial Estaré A ver si puedo ver Parte del evento Y lo dicho Mucha suerte A todos mis compañeros Que hay un nivel Increíble Increíble Gracias por ver si hay un nivel Que hay un nivel Que hay un nivel Gracias.